El burro soberbio Estaban un burro y una gallina compartiendo hogar, y el burro haciéndose derrogar a las peticiones de la gallina que poca cosa pedía. ¡Camina, camina! ¡Que no puedo pasar! El burro era soberbio y orgulloso, porque cada día le admiraban todos los que delante de él pasaban. ¡Qué hermoso pelaje y qué fuerza más divina! Que a la luz que más ilumina parece algodón y plata fina. Tan creído estaba el burro, que para lucirse aún más quiso cantar como los gallos. Pero tantos fueron los fallos que hizo a la gallina enfadar, y él respondió a la gallina, Si me dejas cantar en el gallinero sacaré mi voz más fina. Y ella le contestó, No intente usted sobornarme con sus encantos, que si hermoso es del gallo el canto, del burro lo será la prudencia, que rebuznar sin pedir audiencia espanta el oído del más santo. Pero el burro, presumido con su pelaje plateado, creyéndose un ángel alado, continuó rebuznando soberbia, sin importarle qué molestaba, a la paloma que repostaba, a los pájaros en su nido, y al eco de la montaña, que le devolvía rebuznos que decían, ¡Nunca la soberbia subió al cielo! Que ni el que más hermoso se crea, no escapa a lo que el tiempo afea. Un buen día el burro, luciéndose, cayó en un agujero, el lomo partiéndose, y Rauda corrió la gallina, los pájaros y la paloma, y picando, cacareando y arrullando, alertaron al eco desde la loma, y éste rebuznando y rebuznando, alertó al pueblo entero, que Raudo vino en su ayuda, del agujero al burro sacando. Y en esta moraleja tienes que aprender que nadie es mejor que tú, y que siempre te puedes sorprender si eres humilde como Jesús.